Y pues vámonos banda Y aquí venimos yéndonos a la cartera 57 Aquí saliendo de la zona industrial de San Luis Potosí, capital Ahí vivió a petición de mi compa el JJ Padrón De aquí de San Huicho Y pues saluda a toda banda aquí de San Huicho Banda chida sin agraviar Vamos rumbo al sur para agarrar el rumba querétaro Para agarrar el libramiento noroponiente Ya para darle para la raja polvorienta Y pues feliz fin de semana banda Ahí pasa el achillo Pórtense bien, cuídense bastante Ya saben que Todo conexión, nada con medida Pero con cuidado Esta área es conocida como Villa de Pozos Municipio de Villa de Pozos Y aquí a la derecha es la zona industrial Todo esto que se ve Desde aquí hasta el Peral de la Pila Es la zona industrial Me acuerdo cuando Estaba en el Optimus Prime Este, cargábamos la bodega de los fertilizantes Estaba aquí en la En el X128 creo No recuerdo Era un Un centro de distribución Un centro de distribución Y la planta estaba ahí en Ramos Hace ya seis años Banda Qué bonito recuerdo La mera neta Que sí Está ahí un chingo ese Jalen Porque yo digo que no Pero pues así es banda Por eso hay que Hay que aprovechar las oportunidades Que se presenten Perder el miedo Y entrar a lo que venga Mientras sean billetes Atorarle Porque luego Luego decimos que no A la chingada Y luego ya después de que Ya se acabó la oportunidad Nos dimos cuenta de que sí Estaba chido Y pues de hablar Por eso Es un consejo Que yo le doy Dentro personal Siempre aprovechen Todas las oportunidades Que se presenten Pierden el miedo Pierden el miedo Porque una persona Miedosa No llega a ningún lado Anda Una persona Miedosa No llega a ningún lado Eso siempre Aprendanselo Y pues bueno Anda Ahorita 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 A los tacos Ahí con el primo Aquí en En la pila En la pila Dejé el antito Ahorita Ahorita Como les repito Vamos de norte a sur Rumbo a Querétaro, rumbo a la Ciudad de México Y acá en sentido contrario San Luis Potosí capital Rumbo a Matehuala, Saltillo, Monterrey Nada más aquí adelante nos subimos al lideramiento Rumbo al norte El lideramiento de los oponentes Y pues bueno banda Venganse, vamos a taquear Yo invito Ahí Aquí le paramos, luego le seguimos También un saludo a toda la banda potosina Radicando en Gringolanda y en el extranjero en general Cuídense bastante banda, échale ganas Córtense bien, buen fin de semana Ahí quedamos péndulos Aquí está bien feo Dale puñetas ¡Gracias!